Con una privilegiada ubicación en la Habana Vieja, dentro del singular y concurrido callejón de espada está el Hostal Fresco Habana. Un edificio de tres niveles construido en el año 1800 y totalmente remozado, le espera con todas sus comodidades. Desde aquí se hacen accesibles los más emblemáticos sitios de la ciudad, el Malecón Habanero, Paseo del Prado, el Capitolio Nacional, Bellas Artes, Museo de la Revolución y el Centro Histórico de la Habana Colonial. En el propio Callejón de Espada existen restaurantes a escasos pasos de sus puertas con una variada oferta culinaria. Seis confortables habitaciones estándar y una habitación superior con gran terraza, todas climatizadas, con frigobar, caja de seguridad y baño privado con secadora de pelo y agua fría o caliente. ¡Gracias! Una opción a considerar con economía de tiempo y comodidad mientras explora la ciudad de las columnas. Con la brisa del mar, fresco Habana.